Un envió ya ve a Natán donde David, y llegando a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre, dos el rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia, tres el pobre no tenía más que una corderilla, sólo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija, cuatro vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre, y dio de comer al viajero llegado a su casa Cinco David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive ya ve, que merece la muerte el hombre que tal hizo, seis pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión, siete entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, así dice Yahvé Dios de Israel, yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl, ocho te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor, te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas, nueve porque has menospreciado a Yahvé haciéndolo malo a sus ojos, matando a espada a Uriah Selitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas, diez pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah Selitita para mujer tuya, once así habla Yahvé, haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti, tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol, doce pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol, trece David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé respondió Natán a David, también Yahvé perdona tu pecado, no morirás, catorce pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio, quince y Natán se fue a su casa, hirió Yahvé al niño que había engendrado a David la mujer de Uriah y enfermó gravemente, dieciséis David suplicó a Dios por el niño, hizo David un ayuno riguroso y entrando en casa pasaba la noche acostado en tierra, diecisiete los ancianos de su casa se esforzaban por levantarle del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos, dieciocho el séptimo día murió el niño, los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo le diremos que el niño ha muerto? hará un desatino, diecinueve vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió David que el niño había muerto y dijo David a sus servidores, ¿es que ha muerto el niño? le respondieron, ha muerto veinte David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos, fue luego a la casa de Yahvé y se postró, se volvió a su casa pidió que le trajesen de comer y comió, veintiún sus servidores le dijeron, ¿qué es lo que haces? cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas y ahora que ha muerto te levantas y comes veintidós respondió, mientras el niño vivía ayuné y lloré, pues me decía, ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? veintitrés pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿podré hacer que vuelva? yo iré donde él, pero él no volverá a mí veinticuatro David con solo a Betzabe su mujer, fue donde ella y se acostó con ella, dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón, Yahvé le llamó, veinticinco y envió al profeta Natán que le llamó Yedidías, por lo que había dicho Yahvé, veintiséis Joab atacó a Rabá de los Amonitas y conquistó la ciudad real, veintisiete y envió Joab mensajeros a David para decirle, he atacado a Rabá y me he apoderado también de la ciudad real, veintiocho hora, pues, reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no le dé mi nombre, veintinueve reunió David todo el ejército y partió para Rabá, la atacó y la conquistó, treinta tomó de la cabeza a Demilcom la corona, que pesaba un talento de oro, tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad, treinta y uno a la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén.